La Escuela Municipal Estado de Michigan es una institución de educación parvular y básica ubicada en el casco histórico de Quiligura. Con 89 años de vida, nuestro establecimiento se ha mantenido en el tiempo gracias a un sólido proyecto educativo, con el que han formado a miles de estudiantes de la comuna. Nuestra comunidad escolar está conformada por 744 alumnos, 120 estudiantes en la educación parvularia y 624 en la básica, con jornada escolar completa. Mientras, el cuerpo docente está compuesto por 55 profesores y 33 asistentes de la educación, entre los que se cuentan psicólogos, asistentes sociales y la dupla psicosocial, que atiende a los niños, para docentes, encargado de convivencia, orientador y auxiliares. Además, sobresale el equipo de especialistas del proyecto de integración escolar. En esta escuela Estado de Michigan, nuestros alumnos se caracterizan por su participación, son niños inquietos, son niños curiosos, son niños que buscan de cosas nuevas. Se han destacado mucho en el área deportiva y estamos muy bien incursionando en otras que son el área científica, tecnológica. Y bueno, esto ha ayudado a fortalecer nuestros sellos, el sello de la inclusión, el sello de la convivencia, la valoración y cuidado por el medio ambiente, entre otros aspectos, también fortalecer nuestros valores, el respeto, la responsabilidad, la tolerancia. La escuela posee 28 salas, entre las que destacan 3 salas de talleres, ciencias, salas de enlaces y la biblioteca. Además, existen dos parios diferenciados, uno para cada nivel escolar, con la idea de que los estudiantes compartan y sociabilicen de acuerdo con sus propios intereses. El cuidado del medio ambiente y la práctica deportiva son características que definen a nuestra escuela. De esta forma, existen diversos talleres que buscan desarrollar habilidades investigativas en los niños, como es el caso del de ciencias, potenciar su creatividad a través del taller literario y ayudarlos a mantenerse saludables y alejados del sedentarismo. Es el caso del fútbol, handball, voleibol, patinaje, capoeira y gimnasia. Nuestro niño, al realizar estos talleres, se identifica con el colegio porque donde se siente importante, donde se siente respetado y valorado, tiene ganas de venir al colegio, ya sea a realizar los mismos talleres o realizar clases novedosas que están vinculadas con estos sellos que buscan el colegio, como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia hacia una opinión y busca en sí realizar cosas novedosas. Nuestra escuela no solo se preocupa de formar alumnos en el ámbito académico, sino también en lo personal. De esta manera, la comunidad promueve la buena convivencia y busca generar un grato ambiente dentro de la sala de clases y también en los recreos. Nuestra escuela es una escuela familiar. Esto quiere decir que nuestros padres, que también estudiaron acá, quieren transmitir los valores que aprendieron en esos tiempos y enseñarlos a nosotros. Así nosotros podemos enseñarlos a nuestros hijos manteniendo una tradición y así poder crear una familia. La Escuela Municipal Estado de Michigan, un establecimiento con un claro sello artístico y deportivo, que busca formar alumnos integrales, personas que puedan transmitir sus valores a las futuras generaciones de estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.